Música Médico, psicoanalista, poeta, pintor, editor y cineasta Miguel Oscar Menaza nació en Buenos Aires en 1940 A los 20 años publicó su primer libro de poesía Y en 1971 fundó el movimiento científico y cultural Grupo Cero En 1976 se exilió voluntariamente en España Donde unos años más tarde fundó la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero La escuela tiene centros de enseñanza en distintas ciudades españolas Y también en Buenos Aires Además de dirigir una escuela, un editorial Y tres revistas quincenales de psicoanálisis, poesía y pintura Miguel Oscar Menaza tiene 35 libros publicados Y pinta un centenar de cuadros al año Médico, psicoanalista, poeta, pintor, editor y cineasta Parece usted, señor Menaza, un hombre del Renacimiento, ¿no? En ese concepto Me hubiese gustado nacer en el Renacimiento, ¿no? Pero pienso que hay una... que actualmente hay como una apertura a estas cosas que yo hago así Al multiempleo artístico, por decirlo de alguna manera En el sentido de que la gente se ha dado cuenta de que también es dictatorial y también es malo dedicarse a una sola cosa Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que los amores únicos producen lesiones cerebrales directamente Entonces el pintor que no escucha música o no lee poesía o no escribe de vez en cuando alguna carta Y se va deteriorando como pintor Quizá eso choca más en este mundo en el que vivimos Que está lleno de tonos grises, de muchos matices del gris y en el que es muy fácil Y se tiende generalmente a encasillar a la gente A encasillar las actividades, a establecer cotos cerrados De donde procuramos no salirnos más cómodos Bueno, eso es verdad Pero yo no sé si es tan mal decir la palabra Pero eso es, no los gobiernos, eso es una función del Estado La función del Estado es esto que ahora aparece a la vista Que le llaman globalización Eso es una función del Estado Es decir, por ejemplo, Malarmé Llegó a decir con cierta fortaleza Que no se puede pensar una gran mujer o un gran hombre Dentro de la disciplina del Estado Es decir, que eso que usted dice, que es la gente actual Eso no sabemos si es la gente Eso es lo que el Estado ha hecho de la gente Bueno, el Estado de la sociedad, ¿no? Sí, sí Lo que pasa es que no sabemos qué pasaría con esa gente Por ejemplo, yo recomiendo lectura, escritura y pintura A la Alzheimer hace 25 años Ahora han descubierto Entonces, si han descubierto Han descubierto que la Alzheimer no es exactamente una enfermedad orgánica Ahora los hacen leer, los hacen escribir, los hacen trabajar Bueno, yo no conozco ningún anciano con Alzheimer Que tenga una fuerte actividad creativa No conozco, no hay Es mentira Puede haberlo Se le murió la mujer y entonces se deprimió Entonces hizo la espirosis Si no, no, no hay Porque no es que haya lesiones orgánicas Pero lo que pasa es que las lesiones espirituales Y las lesiones psíquicas Por decirlo de alguna manera Son muy graves, muy importantes Sobre todo es que no se trabaja mucho el espíritu, ¿no? No trabajamos mucho Para nada Como si el espíritu fuera una cosa de sujeto Como si... Bueno, pasa con la cultura, ¿no? El que se mueve vive en una ciudad culta en Madrid Y el que no se mueve mucho No le llega a la cultura Porque no hay una distribución ecuánime de la cultura, ¿no? Así como no hay una distribución del pan Tampoco hay una distribución de la cultura Entonces, claro, el ciudadano que es activo Que se mueve, tiene cultura Pero el que no es tan activo No tiene cultura Hablábamos de las múltiples actividades Que usted despliega y ha desplegado Y todas ellas basadas mucho en el trabajo No tanto en el concepto clásico de la pintura O de la poesía Bueno, de la inspiración Del fenómeno de... A la mente se nos vienen estas cosas Usted trabaja mucho Trabaja muy duro en la pintura y en la poesía Si le sacamos la palabra duro Estoy de acuerdo con usted Entonces, digo ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el concepto de trabajo El concepto de trabajo que me dice Que hay fuerza de trabajo Hay un trabajador Hay materia prima Y hay instrumentos Y que el resultado de trabajar la materia prima No se puede parecer Ni al trabajador ¿Sí? Ni a la materia prima Ni al instrumento Es decir Si yo hago muchos cuadros Que se parecen a los pinceles No son cuadros Si hago... ¿No? No Vale Yo digo El... El asunto de la inspiración Es el modo en que Los poetas Al estilo de los grandes imperialismos Le quitaban la poesía al pueblo Así como Los grandes imperialismos Le quitan el trigo Los poetas que piensan en la inspiración Y que se viene de la cuna Poeta y que se lleva adentro Eso es un imperialista Dentro del campo de la poesía Que le niegan la poesía Que le quitan la poesía Al resto de los habitantes del mundo Cualquiera puede escribir Cualquiera puede pintar Cualquiera puede ser músico Si lo hace Si lo hace Es como yo digo Yo he visto muchas madres Que llevan Que me traen a sus hijos De 5 años Porque no hablan ¿Si? Y entonces todo el mundo Piensa que eso es un síntoma Claramente El padre La madre La tía La sobrinita Que estudia psicología Es un síntoma Entonces lo traen No hablan Pero bueno Pero un joven de 18 años Que no escribe Habría que llevarlo al médico Porque es tan grave No escribe a los 18 Como no hablar a los 5 Y de paso se lo digo Se lo regalo Por ejemplo Son cosas Es como si pensáramos Que la poesía Está hecha por inhumanos O por sobrehumanos Si soy un poeta Que escribe castellano Tengo las mismas posibilidades Que cualquier otro Personaje Que hable castellano El castellano es rico Muy rico Tiene un millón de palabras Dependerá del grado De poeta que soy Que utilice 10, 15, 20 O se te sienta Quizá lo que cuesta mucho Es vencer el juicio ajeno Es decir Yo pinto Pinto lo que me gusta Pero no sé si esto A los demás A mi entorno Le va a parecer bueno O yo escribo Escribo poesía O lo que me gusta Pero no sé si mi entorno Lo va a juzgar bueno Dos respuestas Pues es La primera Es que si Opero Pensando en el resultado Siempre me va a salir Más o menos mal Yo tengo que operar ¿Sí? En la operación Digamos Yo tengo que trabajar En el trabajo No tengo que manejar El balancín Y se lo explico En la fábrica No tengo que manejar Pensando Que la chapita que yo hago O la tapita que yo hago Tiene que salir bien o mal Yo tengo que pensar En el balancín Porque si no además Me corto los dedos Ahí lo explico así Porque cuando uno se equivoca En una fábrica Se corta un dedo ¿No? Bueno Pero también se corta un dedo Un poeta que se equivoca O un actor de cine Que se equivoca también Porque no se corta el dedo así Pero se corta un dedo Se corta una parte de su ser Digamos Entonces Me pongo a trabajar Quiero escribir Escribo Escribo Una sola regla fundamental La escritura Es el procesamiento De una lectura Por lo tanto Tengo que leer Antes de escribir Tengo que leer ¿Por qué? Porque es así Porque no es de otra manera Es decir Y escritura Es el procesamiento De la vida Pero el procesamiento De la vida Porque cuando la vida La escritura Muestra lo que es la vida Exactamente la vida No es escritura Se lo dice Freud Dice eso es neurótico Ni siquiera un literato Lo dice Freud Dice Además Cuando un escritor Escribe de su vida Produce placer estético Cuando un neurótico Habla de su vida Produce hasta repugnancia Dice Freud Hasta rechazo Hasta ¿no? ¿Cierto? Que todo el mundo Utiliza la vida para escribir Pero hay modos de utilizarla ¿No? A usted le gusta